quizás te encontrás distraído te has adormecido o como le pasó al hijo pródigo que recibió la bendición pidió su herencia y dice que se fue malgastó todo lo que había recibido de su padre y allí en lucas capítulo 15 versículo 15 nos dice que se arrimó a uno de los ciudadanos después de haber perdido todo de aquella tierra a la cual se había ido y el cual le envió a su hacienda para para que apacentase cerdos y tal era la necesidad de este joven que hasta deseaba llenar su vientre de las salgarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba ni siquiera eso y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre lejos estaba este joven sí no y tomó toda la herencia que tenía que sería un tercio de todo lo que el padre poseía tenía mil cabezas de ganado bueno trescientas y pico se llevó si tenía 500 hectáreas 170 hectáreas si tenía tres autos y malgastó todo ese tercio de leer del total de lo que el padre poseía yéndose a vivir perdidamente en un lugar por lo que nos enteramos que dice el padre hasta con prostitutas o sea viviendo la peor vida lo hemos visto esto representado por hollywood yo no sé por qué hollywood le gusta tanto esta historia porque muestra mucho de la prostitución y de la droga y no la opulencia y todo todo lo que perdió para un joven judío tener que terminar alimentando cerdos que para él era un animal inmundo acuérdese como cuando dios le baja el lienzo a pedro tres veces no 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 esto es inmundo no lo voy a tocar no 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 él había caído tan bajo que hasta deseaba la comida que se le daba a ese animal inmundo y de repente vuelve en sí vuelve en sí dice que hago acá si en la casa de mi papá tengo tanto que hago acá si allá podría tener abundancia de pan no querer comerme la comida que que están comiendo los cerdos que que hago acá y toma una decisión él dice me levantaré e iré a mi padre le diré papá pequé contra el cielo pequé contra vos no soy digno de ser llamado tu hijo verdadero arrepentimiento como habla salomón no alejamos sí pero si si volvemos en sí y decimos allá impiamente hemos actuado nos hemos corrompido diría enemías enemías uno cuando se entera de la condición de jerusalén dices eso esa esa ruina es consecuencia de cómo yo y la casa de mi padre hemos actuado el pecado trae consecuencias uno se puede arrepentir pero hasta que no vuelve en sí y sale de la situación no va a poder ver el favor la gracia la mano del señor él podría haber dicho bueno sí qué lindo sería estar allá y quedarse tirado ahí donde estaba él dijo me levantaré e iré a mi padre y dice y se levantó entonces se levantó y se fue a su padre versículo 20 tomó la decisión y actuó en base a lo que dijo hay muchos que dicen ay cómo me gustaría estar en la casa del padre sí pero con expresarlo nada más volver en sí es despertar del letargo y hacer algo al respecto ahí vas a experimentar siguiendo la oración que decía la introducción la súper eminente grandeza del poder de Dios cómo operó en este muchacho todo lo que tenía le fue restaurado recibió de vuelta el anillo que lo hacía poder comprar y vender en el nombre del papá recibió esa túnica que hablaba de la pertenencia de la familia recibe el calzado que lo separaba de los esclavos todo le fue restaurado porque sumó acción a su deseo muchos se despiertan y se dan cuenta y no pero ya tan lejos me fui que me va a rescatar acá el Señor vos das un paso y el paso de él es suficiente para que te encuentres en el próximo segundo en el próximo instante el joven viene y el padre lo estaba esperando ansioso hijo estabas muerto y resucitaste te habías perdido y volviste a la vida que tremendo y en el momento en que lo ve le restaura todo y hacen fiesta no le gustó a la hermana mayor pero hicieron fiesta porque él volvió en sí muchas veces estamos dormidos y perdemos sensibilidad es como que todos los sentidos se nos apagan hoy el Señor envía a su ángel volvé en sí despertate cree de que Dios interviene en tu situación y se caen las cadenas los enemigos no te van a poder tocar las puertas se van a abrir a medida que avances y te vas a encontrar libre de toda prisión libre de todo tormento libre de todo obstáculo vas a ver como la mano del Señor se manifiesta en tu vida volvé en sí y actúa en base a la invitación del Señor a acercarte a Él sabiendo de que Él se acercará a tu vida obtendrás el perdón de tus pecados la fortaleza para no caer de vuelta en la tentación la gracia del Señor se multiplicará en tu vida y no habrá condenación ni voces que te acusen vas a poder vivir en la victoria que el Señor te da y recuperar todo lo que has perdido volvé en sí acercate a Dios porque Él se quiere acercar a tu vida Él se quiere acercar a tu vida a tu vida a tu vida Gracias.